No es sencillo, no es sencillo. Cortito, cortito Marcelo, te sacamos dos segunditos de este tema, te traemos a tu función también de apoderado legal del PJ Tucumano. Si nos podés decir, corto, ¿qué opinás de esta posibilidad de que no se realicen las primarias abiertas el año próximo? No se deberían realizar. La primaria abierta, primero, ya los antecedentes de todas las elecciones, salvo en el peronismo, en ninguno de los otros partidos hay internas, van con listas únicas, en el peronismo y en algunos distritos hay elecciones internas. En la última elección del diputado nacional en el 2017 hubo nueve listas, pero los antecedentes es que no hay interna. Las primarias de una elección interna es que es obligatoria. O sea, moviliza todo el país. ¿Para qué eligen candidatos? Donde la mayoría de partidos llevan listas únicas, la cosa es loco. Gracias. En los gastos, yo creo que no tiene ningún sentido. La elección se realiza directamente en octubre, una cosa sensata, y más con este panorama. Y sabemos que el tema de la pandemia va a durar por lo menos hasta el año de día. Claro. Gracias, Capoño. Muy amable. Que estés bien. Buen día. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.